Muy buenos días gente, ¿cómo andan? Espero que todo bien, les habla Mati en un nuevo video Y hoy les voy a contar mi experiencia trabajando con Rappi una semana Así que si vos estás interesado en trabajar en Rappi y querés saber cómo es la movida Quédate que te voy a contar Así que bueno, sin dar más vuelta, empecemos con el video Primero y principal, ¿cómo ser Rappi? No es muy complicado, te tenés que bajar la aplicación que está en el Play Store Soy Rappi Podés bajarlo tanto desde Android como desde iOS Bajá la aplicación Soy Rappi, te va a pedir una foto del documento tuyo, obviamente También te va a pedir una foto tuya y te va a pedir algunos datos como un teléfono, un mail, la dirección Datos habituales que te puede llegar a pedir cualquier formulario de cualquier aplicación en general Una vez que termines de completar todos los datos, te va a preguntar en qué banco querés recibir tu paga De opciones hay variedad de bancos, pero lo que tiene de bueno también es que aceptan las billeteras virtuales Como Mercado Pago, Wallah, Lemons y una que otra que anda por ahí Pero obviamente las más populares son Mercado Pago y Wallah Yo por ejemplo puse que a mí lo que gane me lo pague en Wallah y exactamente me lo han pagado Te van a mandar un centavo o un peso, no me acuerdo Para verificar la cuenta te va a llegar ese peso o centavo que te va a regalar nuestra querida aplicación de Rappi Para verificar la cuenta y después te va a aparecer como que la cuenta del banco ha sido verificada Una vez que hice fue el último paso, te va a llegar como una notificación al mail que te va a decir Felicidades, ya estás aprobado para trabajar en Rappi Una vez que te llegue esos mail, vos te vas a querer conectar, pero no te va a dejar conectar Porque te va a decir que vos estás como en una especie de lista de espera para empezar a trabajar A pesar de que ya estás aprobado para trabajar Pero, ¿qué pasa? Vos te vas a querer conectar y no te va a dejar de momento Te va a decir que en este momento hay más repartidores que pedidos Que tenés que probar los fines de semana, los días con lluvia, los feriados que son los días de más demanda Pero no te va a dejar por el momento Ahora vamos a preguntar, ¿pero cuánto tarda que te deje trabajar cualquier día? Mira, yo me había inscrito un lunes El martes me aprobaron y yo quería conectarme y no me dejaba Y tuve que esperar más o menos unos 5 días El sábado a la noche me llegó una notificación Diciéndome que el domingo a la mañana ya me podía conectar y trabajar tranquilamente Y dicho y hecho, el domingo me conecté y me llegó mi primer pedido Así que bueno, algunas personas por lo que estuve averiguando Me dijeron que les tardó 4 días, 3 días, 1 semana o 2 como máximo Así que eso va a depender mucho A mí por suerte en 5 días ya me habilitaron para poder conectarme en cualquier momento Así que una vez que te conectes es cuestión de esperar a que te llegue un pedido Pero acá te voy a contar cómo fue mi experiencia con los pedidos Y en este caso tengo que decir que hay 3 clases de pedidos Los que vas a amar, los que vas a tener que aceptar y los que vas a odiar Y ahora te voy a contar muy bien cómo es cada uno Ven para que vea que estoy haciendo pedidos de Rappi Para que no piensen que solamente es todo chamuyo Acá he grabado un pedido que vine a buscar exactamente acá en el McDonald's Así que ahora vamos a llevarlo Y ya lo sé, la caja tiene una B terrible Bueno, como pudieron ver dejé un pequeño video para que vean que justo yo me estaba llevando un pedido del McDonald's Para que vean que es verdad y no es que estoy hablando sin haber pasado la experiencia Pero bueno, esos son los pedidos que yo creo que uno va a amar El típico pedido que está pago, que lo tenés que retirar de un punto A y llevarlo al punto B Te pagan por el viaje y se acabó Tan simple como eso Eso yo digo que son los pedidos que uno va a amar porque son sencillitos Son rápidos, llevas el producto del punto A al punto B y se acabó Nada del otro mundo Después obviamente están los pedidos que vas a tener que aceptar Y esos pedidos son los pedidos en efectivo A ver, ¿son malos? Realmente no El problema es que te generan deuda Y ahora yo te lo voy a explicar muy bien Cuando vos aceptas un pedido en efectivo Vas a hacer dos cosas con la plata Te la vas a quedar vos o vas a llevarla a un pago fácil Y vas a saldar la deuda A ver, ¿por qué te digo que estos son los que, bueno, los acepto? Porque supongamos que acá va a haber un lado bueno y un lado malo Obviamente Si vos generas mucha deuda La aplicación te va a dejar de tirar pedidos hasta que vos vayas y saldes la deuda Creo que la aplicación te deja de tirar pedidos cuando el máximo son 20 mil pesos Ahí sí o sí tenés que ir y saldar la deuda Acá igual lo voy a estar dejando para que lo vean cuál es el máximo Y cuál es el punto medio que te dejan de dar pedidos en efectivo Ahora, lo malo sería eso Que te deje mandar pedidos por la deuda que tenés Ahora, ¿qué sería lo bueno de todo esto? Que por ejemplo Si vos tenés Vamos a poner un caso acá Te voy a dejar un balance de mi propia cuenta Para que veas cómo es esta situación Yo tengo 8 mil y pico de pesos Y llevé un pedido en efectivo de 3 lucas y pico Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Como yo tengo más saldo a favor que en contra Hay dos opciones O me quedo con la plata en efectivo Y dejo que la misma aplicación me lo debite a la hora de pagarme O voy a un pago fácil Y pago lo que debo O si no, puedo pagarlo por Mercado Pago Con la aplicación Pago 46 Eso te genera un CBU Vos vas a Mercado Pago Cargas el CBU Y pagas lo que debes Se acabó A ver, ¿estos pedidos están buenos? Si vos tenés saldo a favor Ponerle que vos tenés Vamos a ponerle 20 lucas Y te llega un pedido de 10 lucas en efectivo Te lo quedás Después te debita 10 Y estamos en la misma Pero si vos tenés 10 lucas Y te llega un pedido de 20 Vas a estar con 10 mil pesos en contra Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Tenés que trabajar todo Hasta saldar la deuda O tenés que buscar un pago fácil Y saldar la deuda Esa es la realidad Yo acepto uno que otro pedido Mientras no sea grande el monto Porque, por ejemplo Le voy a contar mi experiencia El otro día me tocó El primer pedido de la mañana Fue en Open 25 Y era un pedido de 18 mil 900 pesos No le pude sacar captura Porque me agarró recontra distraída Aparte, no me acuerdo Todo el tiempo de sacarle captura Captura Pero era un monto de 18 mil pesos O sea, arrancar con un saldo negativo De 18 lucas de entrada Me pareció muchísimo La verdad que sí Entonces yo ese pedido lo rechacé Después están los pedidos que vas a odiar Y estos son los pedidos de supermercado Y acá te voy a mostrar Una pequeña fracción De un día que fui a hacer Un pedido de supermercado ¿Ven lo que le digo Lo de tomar los pedidos De un supermercado? Miren la terrible fila que tengo Me quiero matar Si me perdí como media hora Porque no encontraba ¿Qué mierda de la verdad De la entrada? Esto Porque él quería uno que decía No sé Otro nombre raro Y no había ese También este Quería este que diría Todo igual Pero más por 100 No todo en uno Solo un castigo Bueno, como pueden ver Ya salí del pedido La verdad que es una cara Literalmente me tuvo 45 minutos acá adentro Entre que hice la fila Y encontré los productos Y todo Me parece que perdés mucho tiempo Estaba en la paga Fue buena Porque este viaje Me lo pagaron 1900 pesos O 1800 Por ahí anda Está bien Pero Si Fue muy de morón Había mucha gente Quizás si lo agarras A la mañana temprano Ahí juega un poco más Porque no hay tanta gente Pero Es una cagada Si te toca a la tarde Es una cagada No lo agarro Ahora ¿Por qué digo que estos pedidos Son los que vas a odiar? Primero y principal Son pedidos que pagan bien Y ahora les voy a contar La experiencia Con el último pedido que tuve Son pedidos que pagan bien Porque por ejemplo A mí me pagaron 1800 pesos Ese pedido Que yo les estaba mostrando Y la persona me dio 400 pesos en mano O sea Tardé una hora en total Y me traje 2200 pesos Para algunos está bien Para algunos puede ser poco Eso ya depende de cada uno Pero para mí Estuvo bien Porque en una hora Hacer dos lucas 200 Llevando cosas del supermercado No es tanto Y esa es la realidad Acá te vas a encontrar Con un pequeño problema El tema no es que vos llegas Y el pedido Lo tenés armado En algún lugar Y te lo dan No, el pedido Lo tenés que armar Completamente vos Tenés que entrar Dentro del supermercado Buscar los productos Escanear los productos Con la aplicación Eso se va a ir descontando Tenés que rezarle a Dios Que estén todos los productos Y no te tenés que comunicar Con la persona La persona te va a decir A ver qué hay Mostrame Es medio Medio molesto A esa parte No te voy a decir que no Pero bueno Es algo que tenés que hacer Si querés Obviamente Si no lo podés rechazar Ahora, por eso mismo Esos pedidos son bien pagos Porque a la persona Le ahorraste El ir al supermercado En buscar los productos En hacer la compra Todo eso Lo terminás haciendo vos Ahora Es medio tedioso Y sí No te voy a decir Es medio molesto Si por ejemplo Te toca un viernes Un sábado Un domingo Uno de esos pedidos No los agarres ni en pedo Porque te vas a comer Flor de fila Lo que tienen de bueno Estos pedidos Es que no tenés que poner Ni un puto peso La verdad que no Todo está pago Vos nomás tenés que acercarte Mostrarle este QR O este código A la cajera Y se va a evitar De la cuenta de la persona Así que en ese sentido Joya Ahora Estos pedidos Yo creo que están bueno Aceptarlos Si por ejemplo Te tocan Un lunes a la mañana Un martes a la mañana Miércoles a la mañana Si es a la mañana Está todo bien Porque generalmente No hay nadie Entonces Entrás y salís Pero si por ejemplo Te toca como a mí Que me tocó Un viernes a la tarde Realmente te vas a encontrar Con una terrible fila Y no vas a salir más Yo tardé 45 minutos Y tuve que llegar Alrededor de unos 12 productos No eran pesados para nada Por ende que lo más grande Era un Poet de 5 litros Y lo otro eran Creo que dos lavandinas De 2 litros Por ende que era como Lo más pesado de todo Después eran Fuji, Rai Boludeces La verdad Muchos artículos de limpieza Pero nada que Nada pesado Pero yo he hablado Con repartidores Que la verdad La gente Yo no entiendo Cómo no se dan cuenta Que te vamos a llevar Las cosas de moto Porque te piden 3 packs de coca 2 packs de jugo O sea Te piden cosas Muy grandes Y muy pesadas Para la moto Vos considerá Que si vos no estás En la caja Bueno Lo agarrás atrás Y ya está Lo agarrás con un par De zunchos Con algo Pero si vos venís Con la mochila De pedido ya O con la de Rappi O con una caja De pizza ¿Dónde mierda pones Los 3 packs de coca? ¿Entendés? O sea Eso ya creo que No tendría que ser Para moto o bici Eso para mí Es una estupidez terrible Ahora ¿Dónde hay más demanda? ¿En capital O en provincia? Le voy a contar Mi experiencia Trabajando 5 días En provincia O sea Acá en Avellaneda Que es donde vivo yo Y un solo día En capital Y la realidad Que en capital Hay muchísima Más demanda Más que nada En la parte de microcentro Palermo Recoleta Todos esos lados El mapita Te va a figurar Todo el tiempo En rojo Rojo Pero rojo Rojo Literalmente Tipo Hay una banda De pedidos Y literalmente No te paran De llegar pedidos Dejas uno Y te puedo asegurar Que al minuto Ya tenés otro En cambio En provincia Es como un poco Más salteado ¿En qué sentido? Te puede llegar Uno cada 10 minutos Uno cada 20 minutos Uno cada media hora Yo creo que un día Hubo un momento Que me llegaba Uno cada 20 minutos Aproximadamente O sea Cada 20 minutos Me llegaba un pedido Después cada 15 Después cada 20 De vuelta Es muy depende Pero si vos realmente Querés laburar Todo el tiempo Con pedidos Todo el tiempo Tenés que ir Para el lado de capital Más que nada Para el lado de Palermo Recoleta Microcentro En esos lugares Hay muchísima demanda Pero también Tené cuidado Porque capital Tiene sus lados feos No te voy a decir que no Y la aplicación No tiene peda Te va arrastrando Para donde le conviene Así que como podés Empezar en Recoleta Podés terminar Para el lado de La Boca Como podés empezar En Palermo Podés terminar Para el lado De Bajo Flores Hay zonas muy complicadas Y la aplicación Te va arrastrando No le importa Así que en eso Tené mucho cuidado Ahora la gran pregunta ¿Se puede vivir De esta aplicación? Mirá Yo creo que esta aplicación Está apuntada A dos personas Las que la quieren tener Como un trabajo Trabajo O sea No tengo otro ingreso Voy a depender solamente De esto Si te va a servir Obviamente vas a tener Que laburar Más horas Yo te diría que ahí Para sacar una ganancia real Vas a tener que laburar Entre 8 y 10 horas Ahí le vas a sacar Una muy buena ganancia Y un consejo Que te voy a dar Si realmente querés vivir De esto Te diría yo Que vas a laburar A capital Porque ahí te vas a cansar De sacar pedidos Vas a estar En una muy buena zona La propina No te voy a prometer Que es la mejor Porque obviamente Como ya te pagan Por el viaje Muy pocas personas Te dan propina Yo creo que De 20 viajes Que he sacado En total Me dieron 4 personas propina O sea Nada Pero bueno Consideremos que el viaje Está pago Así que A nosotros nos pagan Por viaje Pero bueno Mi consejo es ese Si vos querés vivir De esta aplicación Mi consejo Es que labures En capital Porque ahí es donde Está la mayor demanda Ahora vos querés Tener esto como Un ingreso extra ¿Se puede? Exactamente Se puede No tenés ningún inconveniente Ahora vos no querés vivir De esto ¿Querés tenerlo Mati como un ingreso extra? Si No tenés ningún inconveniente Agarrás y te conectás Los días que podés Las horas que podés Yo por ejemplo Por ejemplo Me conectaba De 2 a 3 horas por día Si ya sé Usted me dice Mati eso no es nada Ya lo sé Pero es el tiempo Que yo tenía libre Para más o menos hacerlo Y ver la experiencia Obviamente que si yo quería Podía hacer 4, 5 O hasta 6 horas Pero no se olviden Que yo a la noche Trabajo en una pizzería Entonces no los puedo Dejar en banda Pero yo me conectaba Generalmente de día Alrededor de las 12 Hasta las 2 De las 12 Hasta las 3 Depende Y la verdad que sacaba Bastante pedidos No me puedo quejar Ahora la gran pregunta ¿Cuánto está pagando? ¿Cuánto se está haciendo Más o menos? Y bueno Esto es así Por hora Por hora Podés llegar a sacar Entre 1500 Y 2000 pesos Obviamente Eso va a depender Mucho el día La demanda La zona Obviamente Acá por ejemplo En Avellaneda Y Lanús Hay bastante movimiento De Rapi Y de pedido Ya Las dos aplicaciones Laburan muy bien Pero si vos Quieres ganar Más que eso Tienes que ir Para el lado De Capital Y ahí vas a sacar Muchísima diferencia Más Pero para que te des Una idea Más o menos Por pedido Están pagando Entre 400 Y 600 pesos Pero como te repito Nuevamente El pedido Que a mi me tocó Del Plaza Bea Me lo pagaron 1800 mangos Porque era Un día Que obviamente Iba a estar lleno De gente Eran unos cuantos Productos Y obviamente Iba a perder Mucho tiempo Entonces Ese por ejemplo Me lo pagaron Muy bien Pero es verdad Que perdí En total Una hora Entre que Tuve los productos Y los llevé Tardé una hora Más que nada Por la fila que había No tanto por lo que yo Tardé en encontrar Los productos Pero bueno Es algo que tenés Que entender Que te vas a encontrar Si estás haciendo esto Pero bueno Ya sabes Más o menos Que en una hora Podés hacer entre 1500 y 2000 pesos Algo que me olvidé Mostrarles a todos ustedes Es más o menos Cuánto están ganando Todos los otros repartidores Yo en Instagram Pregunté Más o menos Cuánto están ganando Y esto es lo que Todos me fueron diciendo Más o menos Cuánto es lo que ganan Por semana Así que bueno Para que tengan Una referencia Un poco más Redondeada De cuánto se puede llegar A ganar por semana Ahora les voy a contar Qué día me pagaron a mí Yo sé que esto va a depender Mucho Hay gente que le tarda Capaz un día más A otros que le pagan Un día antes Eso depende mucho El cierre Son todos los martes El martes Es el día de cierre Es el día que ya empiezan A sacar los balances Y empiezan a pagar A mí me pagaron El miércoles A las 2 o 3 de la tarde Más o menos Obviamente por mi cuenta De Wallah Así que ya sabes Que el martes para adelante Tendrás que estar recibiendo Tu paga No te quedé día exacto Porque así como puede ser Que te paga el mismo martes Te puede pagar el mismo miércoles Te pueden pagar el jueves O el viernes Supuestamente Desde el cierre Hay 5 días hábiles Pero bueno A mí me pagaron Al otro día Así que digamos Bien Pero bueno La verdad que la experiencia Estuvo buena Me gustó trabajar de esto Seguramente lo siga Haciendo un tiempito más Porque quiero juntar unos mangos Y esto me permite Trabajar a la mañana Trabajar a la noche Y en el medio Sacar un extra Yo no le puedo contar La cantidad de pedidos De McDonald's Que yo vengo a buscar Acá Es increíble Igualmente Yo tengo la ventaja De que tengo cerca De mi casa El shopping Entonces a veces Me conecto desde mi casa Y me llegan los pedidos Desde ahí Y vengo a buscar Pedidos del shopping Del Burger King De KFC Vengo a buscar pedidos También ahí del McDonald's También voy a buscar Pedidos de Grido También me voy a buscar Pedidos acá Del Open 25 Que está dentro del shopping La verdad que hay bastante demanda Y mucha variedad de pedidos Ahora sobre el tema Rechazar un pedido La aplicación te deja Por día Ponele Ponele Rechazar un pedido por día Y no te va a sancionar De ninguna forma ¿Qué pasa si vos rechazás más? Te van a empezar Como anular la conexión ¿Qué quiero decir con esto? Rechazás el primer pedido No pasa nada Listo Todo bien Rechazás el segundo Entonces la aplicación No te deja conectarte Por 15 minutos Rechazás el tercero La aplicación no te deja Conectarte por media hora Y así va subiendo Mientras más rechaces Más tiempo de prolongación Te va a costar conectarte Así que bueno Yo te diría que Esa bala de plata Te la guardes Para un pedido malo Así sea por la zona O malo Si es de supermercado Que literalmente Perdés muchísimo tiempo Dentro del supermercado Y también está bueno No llevar un pedido A una zona complicada También lo que tiene de bueno Es que la aplicación Cuando te llega el pedido Te va a parecer algo Como esto que te estaba mostrando Yo acá Que te deja ver A dónde vas a buscar el pedido Y a dónde tenés que llevar El pedido Te va a mostrar Más o menos Dónde queda Así que te podés dar una idea Si es una zona buena O una zona mala Yo generalmente No tuve pedidos En zonas complicadas Pero olvídense Me llega a tocar un pedido En una zona fea Yo no lo acepto Y prefiero Comerme 15 minutos De suspensión Por así decirlo Que me pase algo a mí Por un pedido Ni en pedo La verdad que no Ni en pedo Pero bueno Esta fue mi experiencia Trabajando una semana Para Rappi La verdad que bastante bueno Voy a seguir haciéndolo Porque aparte me sirve Para juntar unos manguitos extra Ahora si yo veo que este video Tiene mucho apoyo Muchos comentarios Muchos likes Muchas compartidas Voy a hacer un video Exclusivamente trabajando En Rappi Y mostrando Como retiro los pedidos Como llevo los pedidos Como es el tema De moverse en la aplicación Y todo eso Que sé que a la gente Le va a servir Una banda Así que si quieren ver ese video Pónganlo abajo en los comentarios Que eso me sirve un montón Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Espero que les haya servido el video Cualquier duda Pónganmelo abajo en los comentarios O si no Háblenme al Instagram Que ahí contesto Quizás un poco más rápido Porque si chicos Me llevan muchísimos mensajes por día Y no puedo contestar todo Así que bueno Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Dejar un like Y compartir Que eso me ayuda Un montonazo a crecer Muchísimas gracias Y nos vemos pronto En otro video Hasta luego